Y ahora, Kainzain le trae algo mejor y novedoso que todos esperaban, escuchando los éxitos de ambas décadas que marcaron la vida. Y uno de ellos es... 3 Minutos de Tu Música de Recuerdo. Este mes de febrero escucharás con lo mejor de la música en inglés y español sin ninguna pena. No esperes más, ya falta poco para escuchar los 3 Minutos de la Música de Recuerdo. Este 10 de febrero, no se lo pierdan.